Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot. La Santísima Trinidad, comunidad divina unido por los lazos del amor, formada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en perfecta comunión. A ser reflejo de esta comunidad trinitaria, estamos llamados todos los bautizados. Con espíritu de adoración, sincera y con gozo, celebremos esta solemnidad cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo, en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros, la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, semillas de otro reino, somos testimonios de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este domingo celebramos a la Santísima Trinidad. Tres personas, un solo Dios, es decir, tres manifestaciones que nosotros entendemos este amor de Padre, el amor del Hijo que nos redime y el amor del Espíritu Santo que nos anima, que nos fortalece. Al iniciar, queridos hermanos, nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad, de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad, de nosotros. Señor, ten piedad, de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad, de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad, de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, 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 gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres cordero de Dios, hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Y tú solo, santo y Señor, tu Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, 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 gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios Padre, que revelaste a los hombres tu misterio admirable al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu santificador. Te pedimos que en la profesión de la fe verdadera podamos conocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar al único Dios Todopoderoso. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Proverbios Dice la sabiduría de Dios El Señor me creó como primicia de sus caminos, antes de sus obras, desde siempre. Yo fui formada desde la eternidad, desde el comienzo, antes de los orígenes de la tierra. Yo nací cuando no existían los abismos, cuando no había fuentes de aguas caudalosas, antes que fueran cimentadas las montañas, antes que las colinas, yo nací, cuando Él no había hecho aún la tierra, ni los espacios, ni los primeros elementos del mundo. Cuando Él afianzaba el cielo, yo estaba allí. Cuando trazaba el horizonte sobre el océano, cuando condensaba las nubes en lo alto, cuando infundía poder a las fuentes del océano, cuando fijaba su límite al mar para que sus aguas no desbordaran, Cuando afirmaba los cimientos de la tierra, yo estaba a su lado como un hijo querido, y lo deleitaba día tras día, recreándome delante de Él en todo tiempo, recreándome sobre la faz de la tierra, y mi delicia era estar con los hijos de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor, nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Al ver el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿Qué es el hombre para que pienses en él? ¿El ser humano para que lo cuides? Señor, nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y esplendor, le diste dominio sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Señor, nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Todos los rebaños y ganados, y hasta los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar, y cuantos surjan los senderos de las aguas. Señor, nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, justificados por la fe estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por él hemos alcanzado mediante la fe la gracia en la que estamos afianzados y por él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce la constancia, la constancia, la virtud probada, la virtud probada, la esperanza. Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, Gloria, Aleluya, 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 Gloria, Aleluya, 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 Ale Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu Santo de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío, por eso les digo, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué linda esta palabra. Hoy, en este domingo, estamos celebrando a la Santísima Trinidad. Y cada una de estas lecturas nos va recordando una de estas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ciertamente. El libro de los Proverbios que escuchamos aquí en el capítulo 8, también nos habla, de cierta manera, de la misma Santísima Trinidad. Recordemos, tres personas, un solo Dios. Pero cuando hablamos de personas, estamos hablando del personal, forma de manifestarse. Como Dios, entonces, entra en nuestra historia, como Dios hace lo que le llamamos nosotros el escatón. Escatón quiere decir, Entonces, de cómo Dios se manifiesta y cómo Dios está presente. Lo primero, entonces, es decir, nos damos cuenta de que Dios es un Dios creador. Y ese es el Dios Padre. Todo lo que vemos, toda la forma como Dios se manifiesta a través de la misma creación. Eso significa para nosotros la persona del Padre. La manifestación de Dios como un Papá bueno que nos regala los dones. Los dones para que nosotros podamos realizarnos. Eso en primer lugar. Un medio en baiteña. Un medio en baiteña. Para que seamos felices. Algunas veces, no más, nosotros somos muy egoístas y entonces acaparamos los bienes que tal vez tendríamos que haber distribuido mucho mejor entre todos, ¿verdad? Y todos hubiésemos estado mejor. Pero, lastimosamente, de estos bienes que el Padre, que el Papá, nos ofrece, que el Papá nos da para que todos vivamos en la felicidad como comunidad, alguna vez, algunos hijos eran, entonces, acaparamos. Pero, contra eso es que tenemos que luchar contra todo egoísmo. Y entender cuál es la voluntad del Padre, entonces. La segunda persona, como nosotros sabemos muy bien, es la redención. Justamente por este egoísmo. Recordemos que, al final de cuentas, el pecado es un pecado de autosuficiencia y de un egoísmo grandísimo, ¿verdad? Ante esa tentación que encontramos en Génesis, capítulo 3, versículo 5, que ustedes serán como dioses, Upeago dice, Ina, soy egoísta. Yo quiero acaparar todo. Yo me quiero adueñar de estos bienes. Estos bienes que son para la comunidad. Sin embargo, yo me estoy adueñando y que sean solamente para mí. Y ese es el egoísmo, queridos hermanos. Esa es la tristeza, ¿verdad?, en la que estamos imbuidos nosotros en nuestra sociedad. Es como decir, cada uno para sí mismo y Dios para todos. Más o menos, pella el golañán de pensamiento, pella el golañán de chip. Y sin embargo, el chip de la Biblia es totalmente diferente. Dios es para todos y nosotros, teniéndolo a Dios en nuestro corazón, tenemos que hacer lo mismo. Es decir, ser capaces de vivir en comunidad, en generosidad. Pero justamente para redimirnos, para salvarnos, es que Jesús muere. La segunda persona muere por nosotros en la cruz. Nos redime, nos muestra el camino. Jesús, que muere en la cruz hasta la última gotita por nuestra redención, nos salva y ahora entonces nos promete y nos dice, bueno, Él les recordará todo. Tercera persona, tercera manifestación. Me he manifestado ese amor. Dios tanto amó al mundo, que envió a la segunda persona, a su Hijo amado, que murió por nosotros. Y ahora entonces nos envía al Espíritu Santo. Es la tercera manifestación. Pero ahora entonces no solamente una redención, a través de la segunda persona, a través de Jesucristo, sino que ahora la manifestación a través de la misma comunidad. La comunidad que se manifiesta significa entonces, queridos hermanos, Celebrar la Santísima Trinidad es entonces, con la tercera persona también, asumir un compromiso. Dios con nosotros. Dios en medio de nosotros. Dios que se sirve de nuestras manos. Dios que se sirve de nosotros, justamente para hacer llegar a este mensaje de liberación, de salvación, de bondad, de ternura, de regalo, de generosidad y de apertura para con todos. Y ante los problemas que tenemos de egoísmo, la segunda persona, redimir. Tenemos que ser redentores. Tenemos que ayudar a nuestros hermanos para salir también. Ser capaces de morir por estos pecados de nuestros hermanos, para salir del egoísmo. Y lo más importante, la fuerza del espíritu que tiene que estar en cada uno de nosotros. Un país que valga la pena y sobre todo familia que se encargue de hacer que el reino de Dios florezca, en medio de nosotros. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesemos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, no muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras súplicas. A cada intención respondemos, Trinidad Santa, escúchanos. Trinidad Santa, escúchanos. Por la Iglesia de Dios, para que con su ejemplo y testimonio manifieste la unidad que reina en el seno de la Trinidad y se haga cada día más partícipe de su santidad, oremos al Señor. Trinidad Santa, escúchanos. Por la paz, para que el Espíritu Santo guíe el camino de los pueblos destruidos por las guerras, ilumine a los gobernantes y sea inspirador de nuevas vías de diálogo y perdón, oremos al Señor. Trinidad Santa, escúchanos. Por todas las familias, para que superando las dificultades puedan vivir en paz y amor a ejemplo de la unión perfecta de la Trinidad, oremos al Señor. Trinidad Santa, escúchanos. Por todos nosotros, reunidos en el nombre del Dios uno y trino, para que hagamos de nuestra asamblea una verdadera comunidad, oremos al Señor. Trinidad Santa, escúchanos. Escucha, Padre de bondad, estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya en el altar se viste de alegría, porque esperamos compartir la Eucaristía. Saber que tu presencia entre nosotros recobra vida, vino y pan, mucho más, mi vida yo te doy para ser realidad, tu cuerpo, sangre y divinidad. Señor, te ofrezco mi dolor y el alivio de tu compañía, vino y pan, mucho más, mi vida yo te doy para ser realidad, tu cuerpo, sangre y divinidad. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración Señor y Dios nuestro, por la invocación de tu nombre, santifica los dones que te presentamos y por ellos conviértenos también a nosotros en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que todas las criaturas en el cielo y en la tierra se unan en tu alabanza, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo Señor del Universo, el cual, habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo, ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perenne efusión del Espíritu. Pastor y obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime a ejemplo de María y los apóstoles en la espera de un nuevo Pentecostés. Por este misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, ¡Oh, sana en el cielo! Bendito el que viene en el nombre del Señor, ¡Oh, sana en el cielo! Bendito el que viene en nombre del Señor, ¡Oh, sana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amén. Amén. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén. Ven, saciáte, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, saciáte, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Oración final. Señor y Dios nuestro, te pedimos que el sacramento recibido y la profesión de nuestra fe en Ti, único Dios en tres personas, sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vamos a invocar la presencia de nuestra Madre que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos amigos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor Jesús les bendiga a todos. Señora, Virgen del Rosario, que intercedes por nosotros sin cesar. Señora, Reina de los Cielos, y enséñanos a evangelizar cada mañana al despertar. Junto contigo quiero orar, que intercedes por nosotros sin cesar. Viviendo para este mundo, alegría, amor y paz. Señora, Virgen del Rosario, que intercedes por nosotros sin cesar. Señora, Señora, Reina de los Cielos, enséñanos a evangelizar. Reina de los Cielos, Me detengo y me despierto, Y te encuentro en lo bello de lo pequeño En lo que pueda parecer repetido Y me despierto a mí misma Que respiro, que vivo y me fascino Porque todo me habla de ti Hoy despierto a tu presencia Ven Señor que abro la puerta De esta mi pobre casa Hoy despierto a tu presencia Ven Señor que abro la puerta Gracias por querer ser mi amigo Quédate Hoy despierto a tu presencia Ven Señor que abro la puerta Gracias por querer ser mi amigo Estás aquí Hace falta que despierte Que los ojos de mi espíritu Con tu luz Que descubran que estás dentro de mí Hoy despierto a tu presencia Ven Señor que abro la puerta Sé que vives Sé que eres tan real Hoy despierto a tu presencia Ven Señor que abro la puerta Gracias por querer ser mi amigo Quédate Hoy despierto a tu presencia Hoy despierto a tu presencia Ven Señor que abro la puerta Muchas gracias por querer ser mi amigo Estás aquí Cada día Cada instante Como mentigo Llamas a mi puerta Te suplicas Te reconozca Las señales de tu amor Hoy despierto a tu presencia Hoy despierto a tu presencia Ven Señor que abro la puerta Gracias por querer ser mi amigo Quédate Hoy despierto a tu presencia Ven Señor que abro la puerta Gracias por querer ser mi amigo Estás aquí Deja aquí Deja aquí Deja aquí Pon el sello Señor De tu divina voluntad En mi corazón Yo te amo Señor Hagas en mí Tu voluntad No es que quiera morir No es que quiera morir No es que quiera sufrir No es que quiera sufrir Solo busco consolarte No es que busque la cruz Solo busco acompañarte No es que ame el martirio No es que ame el martirio A quien amo Es a ti No es que quiera morir Solo anhelo estar contigo No es que quiera sufrir Solo busco consolarte Solo busco consolarte Esta cruz no es mi fin Ella solo es el camino Es tu amor envuelto en bendición Es gracia para mí Y si la muerte debe pasar Bendita muerte Y si el dolor He de padecer Bendito dolor Y si esta luz Tengo que cargar La abrazaré con fuerza Y diré que si Con tanto amor Como lo hiciste tu No me importa nada Todo es poca cosa Comparado con la dicha De tenerte No me importa nada Todo es poca cosa Ante el gozo De ser tuyo Para siempre Venerte Mmm Música Dame la oportunidad de soñar, de escribir y de cantar No sé bien, tal vez llegue a ser un cantautor Siénteme, siento ganas de volar De escalar y llegar al cielo azul No sé bien, tal vez llegue a ser un aviador Déjame nacer No ahogues mi voz, cantar quiero al amor Recitarte bellos poemas y defenderte con valor No ahogues mi voz, cantar quiero al amor Aún soy pequeño, no me temas Junto a mí serás mejor Dame la oportunidad de remar Navegar en alta mar No sé bien, tal vez llegue a ser gran capitán Siénteme, siente que quiero vivir para amar No ahogues mi voz, cantar quiero al amor Recitarte bellos poemas y defenderte con valor No ahogues mi voz, cantar quiero al amor Aún soy pequeño, no me temas Junto a mí serás mejor Nada es casualidad Vivo estoy Vivo estoy Soy feliz Te siento aquí Tal vez mamá Pronto Te podré besar No ahogues mi voz No ahogues mi voz, cantar quiero al amor Aún soy pequeño, no me temas Junto a mí serás mejor Junto a ti serás mejor Junto a ti serás mejor Junto a ti serás mejor 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 Churuchuchuchurú, 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 churuchuchuchuchurú, churuchuchuchuchurú. Tu amor me envuelve, está en el aire y en el viento, nada me deja de él, me hagas tu infierno. Por toda fecha, cremos el techo de mis cielos, y los piramitos que son tierras con flores nuevos. Me amas con locura y no lo entiendo, tú eres tan feliz, yo tan pequeño. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada, para que esto suceda, primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada, para que esto suceda, primero me amas. Me amas, me amas, me amas. Mi amor es como el beso de una madre dulce y buena, que renueva mi fuerza, en el cansado fuego. Mi amor me calenta, me abrazo fuerte y tierno, que me cuida y protege, me abriga en el silencio. Mi amor cuando caigo me levanta, no me juzga, es fiel y eterno. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada, para que esto suceda, primero me amas. Yo de amor también me muero, y mi vida te le entrego, y quiero de tu amor cantar al mundo, dar mi vida por ellos. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada, para que esto suceda, primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada, para que esto suceda, primero me amas. Me amas, me amas, me amas, me amas, lo primero me amas. El vino ya se ha acabado, pobre los invitados, un poco ya preocupados que la fiesta se acabe, pero sin haber gozado, pero María lo ha notado, y a Jesús le ha comentado. Le ha dicho querido al oído, hijo mío, qué lío, se ha acabado el vino. Y mi señor le ha contestado, si no ha llegado mi hora, porque tengo que hacer algo. Y María como si nada, solo viendo las tinajas, esperaba ya el milagro. Ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir. Si en tu casa hay tu familia, falta vino, falta vida, anda y haz como María. Pide, pide, pide la alegría, pide la alegría, anda, búscalo a tu hermano, a tu padre y a tu amigo, y susúrrale al oído, repítelo conmigo. Ya está por venir, ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir. Te lo sirve Jesús, te lo sirve Jesús, el mejor vino que hay, te lo sirve Jesús. El mejor vino que hay, ya está por venir, ya está por venir, cuéntale, 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 cuéntale. Que el mejor vino que hay, ya está por venir, cuéntale, 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 cuéntale. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar. ¿Es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. O sea, en tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Y porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado en primer lugar para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos, Jesús lo que hace es proponernos y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad, nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. ¡Nos vemos allí! ¡Gracias!